La senadora del PRI, Graciela Ortiz, presentó una iniciativa para que los sistemas financieros apliquen sistemas para responder con celeridad a los beneficiarios de seguros de vida y para ello propone modificar diversos artículos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Compañeras y compañeros legisladores, a mí me parece que de aprobarse esta reforma, el Poder Legislativo una vez más dará muestra de que actuamos y trabajamos del lado que importa. Del lado de la gente que trabajamos también con sentido social al apoyar a los usuarios directos o indirectos de los servicios financieros que en algún momento requieran recuperar los importes de la cuenta, del título, del valor o del seguro o cualquier otro instrumento financiero contratado por quienes los designó en tal calidad. Yo estoy absolutamente segura de que habrá cientos miles de familias en el país que habrán de beneficiarse de ser considerada por ustedes esta propuesta para ser aprobada en el momento legislativo oportuno. Rauza, Nelly para Noticieros, Nuestra Visión.